Con fondos no reembolsables provenientes de la Junta de Desarrollo del Sur que ejecuta el Grupo de Acción Territorial GATSUR, el Museo Nacional de Costa Rica realiza mejoras en los servicios que se ofrecen en el sitio arqueológico Finca 6 y ofrece servicios básicos en los sitios Grijalva II y El Silencio. Se trata de una inversión superior a los 373 millones de colones. Las obras iniciaron en octubre e incluye un edificio con aula para actividades didácticas, una sala de exhibiciones, bodega, oficinas administrativas, servicios sanitarios y comedor de empleados. Contigo al edificio se construirá un laboratorio de arqueología, un parqueo y una cafetería. Además, en el sitio Finca 6 se emplazará un escampadero con información arqueológica y servicios sanitarios que brinden servicios al visitante durante el recorrido del sitio. En los sitios Grijalva II y El Silencio se ubicarán escampaderos en la recepción con sus respectivas baterías de servicios sanitarios, lo que permitirá brindar mejor atención a los visitantes. El museo se acerca a Jue Sur, solicita recursos según las necesidades identificadas y gracias a la confianza que tiene la institución con el GAT, se le solicita al GAT proporcionar recursos y destinar esfuerzos para la ejecución de los mismos recursos. El GAT firma un convenio con el museo y con Jue Sur para formalizar el proceso y gracias a ello hoy día estamos realizando la construcción, se contrató a la empresa y se pretende llegar a cumplir los objetivos del proyecto. Gracias a la colaboración de Jue Sur y de la organización GAP Sur se lograron obtener los fondos para la ampliación de la sede Finca 6. A través de este proyecto vamos a poder tener una sala de exhibiciones temporales donde vamos a poder traer cierta cantidad de veces al año diferentes exposiciones, además de eso se contará con una sala, es un tipo de aula que va a permitir llevar a cabo videoconferencias, videollamadas, eventos de formación y capacitación tanto a nivel institucional como a nivel comunal. También en Finca 6, su único sitio arqueológico abierto al público actualmente, el nuevo edificio mide 281 metros cuadrados. El aula estará equipada con sillas, mesas, internet inalámbrico, pantalla táctil y equipo para la proyección de video y videoconferencia. Con este proyecto buscamos proporcionar a los habitantes de Osa y de nuestra zona sur mejores condiciones y oportunidades para generar emprendimiento, para que más personas se capaciten, para que más personas se interesen en temas de cultura e historia de nuestro país y así aprovechar la llegada de extranjeros, de turistas, tanto nacionales como internacionales, para generar más empleos y más ingresos a la zona. Con el nuevo laboratorio de investigación en arqueología y conservación, el museo dispondrá de un espacio para la investigación en el sitio. Durante las temporadas de campo, el espacio fortalecerá las actividades educativas y de información que la institución ofrece a los visitantes y miembros de la comunidad. A lo largo del recorrido del Parque Arqueológico, se instalarán dos estructuras tipo paraderos que servirán para el descanso de los visitantes. Uno de ellos incluye una batería de servicios sanitarios. En Grijalva II, ubicado en Ciudad Cortés y El Silencio en Palma del Norte, también se instalarán dos paraderos. Esos asentamientos casicales son esferas de piedra. Son partes del conjunto que en junio de 2014 fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO.